Edivaldo Rojas que le sumó a la selección boliviana llega con los ánimos muy elevados Producto del buen momento que viene pasando en el Muantong United de Tailandia Y bueno, quiero dar secuencia a eso ahí para ver si ayuda para que salgamos campeones nuevamente Edivaldo no solamente viene mostrando buen fútbol, además tiene cercanía con las redes Ya lleva 7 goles en su actual equipo Volví para el segundo turno allá, empecé a jugar más Y ese goles es importante Su buen rendimiento va de la mano con el grupo Ya que su equipo está segundo en la tabla de ubicaciones y pelea por el título Nos quedan unos 4 partidos para pelear para ser campeones nuevamente Y hay que, un mes ahí decisivo después de este Y bueno, hay que aprovechar ahí hasta el final, vamos a ver si no va bien Tiene contrato hasta noviembre en Tailandia Pero una vez culmina el torneo, verá opciones para jugar en otro equipo Hoy también estoy viendo otras oportunidades ¿Para dónde hay posibilidades? No, estoy, mi representante está viendo otras cosas Está viendo con calma otras cosas Y bueno, creo que hasta el próximo mes ya tengo No, 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 no Gracias.